Dios le bendiga hermanos y amigos en Cristo. Soy Disney Acosta. Estoy aquí una vez más gracias a la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo y de nuestro Dios Padre Todopoderoso. A Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza por los siglos de los siglos. Hoy es día lunes 19 de noviembre de 2018. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes que escucha y que va a ver este video en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, el Señor me daba una palabra esta madrugada y yo me levanté a las 3, estaba orando y no podía, no podía concentrarme en una lucha tremenda y empecé a adorar al Señor, a adorar hasta que entré en comunión con el Señor y ya eso a las 4 de la mañana yo me quedé en silencio y el Señor me decía, hija quiero que hagas mi voluntad y yo le decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y me decía, quiero que prediques, quiero que hables de mi palabra, quiero que hables de mi venida. Y empezó a decirme unas cuantas cosas, yo le dije, Señor, ¿tú quieres que yo la escriba porque tú sabes que yo no tengo buena memoria? Y me dijo, escríbela. Me levanté, me fui al salón, sendí la luz y me puse a escribir lo que el Señor me daba. Y se los voy a leer ahora en el nombre de Jesús. Yo les pido a mis hermanos y mis amigos que pongan, que lleven esta palabra delante del Señor, que pidan confirmación. Se lo digo no porque yo sea una falsa profeta, como dicen por ahí, que no soy profeta tampoco, yo solamente soy una atalaya del Señor, gracias a su infinita misericordia, yo solamente traigo la palabra que el Señor me da para su pueblo, pero jamás soy una, no quiero título, ni profeta, ni mucho menos. Y quiero que lo lleven a la presencia del Señor porque se han levantado muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, que andan diciendo el Señor dijo sin el Señor decir. Cuando yo me pongo delante de esta cámara a decir, el Señor me dijo, es porque yo estoy completamente segura que fue el Señor quien me lo dijo. Así que les voy a leer la palabra que el Señor me dio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero les voy a leer una porción de la Biblia que está en Jeremia 33, 3. Le voy a leer la palabra que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremia 33, 3. El Señor me decía lo siguiente. Así dice el Señor, el Santo de Israel. Diles a mi pueblo que vengo pronto y mis juicios conmigo. Que se levanten ya, que no es hora de dormir. Es hora de clamar por las almas, por las almas perdidas, por misericordia, porque no es hora de jugar al Evangelio. Los quiero clamando. Vengo pronto y sorprenderé a muchos. Los quiero en la brecha. Hay muchos cristianos tibios que vomitaré de mi boca. Quiero derramar mi Espíritu Santo sobre ellos, pero no se dejan tratar por mí. La hora ha llegado. Pronto serán estremecidas todas las naciones. Yo Jehová. Mis hermanos, esta es una palabra fuerte. Pero es una palabra de confrontación. Hay muchos cristianos, muchos cristianos tibios, se han enfriado por las condiciones que están viviendo en este mundo, porque dicen, tienen la venida del Señor por tardanza, porque los afanes de esta vida están ahogando la guerra continua que tenemos con el enemigo. Lo están debilitando, mis hermanos. Por eso yo siempre les digo en cada video que hago, que tenemos que orar los unos por los otros. Que tenemos, hermanos, que llenarnos, pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Porque estamos en tiempos muy difíciles. Son tiempos finales. Y tenemos que meternos en una brecha, nos dice el Señor. Tenemos que clamar por misericordia, hermanos. Tu amigo que me escucha, si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, no esperes a mañana. Mira esos incendios que pasaron en California. A lo mejor alguna gente de esas, alguna persona, le dijeron que se arrepintiera, que buscara del Señor. Le dijeron mañana. Pero el mañana no existió para ellos. Para muchos no existió el mañana. Porque sabemos de él hoy, pero el mañana es incierto. No sabemos qué puede suceder mañana. Dice la palabra en Lucas 16, 25 al 26. La voy a leer en nombre del Padre y Espíritu Santo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también, males. Pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Amigos y hermanos, ahora que tenemos vida es que tenemos esperanza. Porque nos dice aquí la palabra claramente que después que partimos de este mundo ya no hay esperanza. El que se va al lugar de tormento, que es el infierno, ya no podrá salir más de ahí hasta el juicio final. Y el que está en el reino de los cielos no podrá ir a socorrer a los que están en tormento. Entonces, ahora que hay vida, ahora que tenemos oportunidad, es que tenemos que luchar por nuestra salvación. Es que tenemos que clamar, es que tenemos que arrepentirnos cada día. Es que tenemos que vivir en santidad, buscando la presencia del Señor en todo momento. En cualquier momento, este juicio que estamos esperando, que es el asteroide, va a caer. El Señor ha dicho claramente que las naciones serán estremecidas. Yo Jehová. O sea, el Señor no miente. Cuando el Señor decreta algo, lo decreta. Eso está decretado. Esto viene, tiene que venir. Porque la iglesia está dormida. Pero el Señor no quiere. El Señor no quiere sorprenderte. Dice, dice, Vengo pronto y sorprenderé a muchos. Hermano, que no seas tú ese que sea sorprendido. Métete en la brecha. Abre tus ojos. Busca al Señor de todo corazón. Clama a Él y Él te responderá. Dice su palabra en Jeremia 33. Clamemos de todo corazón. Busquemos al Señor en el Espíritu de la vida. Pidamos bautismo del Espíritu Santo. Pidamos llenura del Espíritu Santo. Clamemos por esas almas que están allá afuera. Salgamos fuera. Hablemos la palabra del Señor. Dice la palabra, en un momentito, lo voy a buscar. Dice la palabra en Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor quiere a ti, amigo, que aún no has entregado tu vida al Señor, que limpie tus manos, que te arrepienta, que busque su rostro, porque ya es tarde. Se está haciendo tarde para ti, que no le has abierto tu corazón al Señor, porque en cualquier momento la tierra será estremecida y si tú mueres sin Cristo, lamentablemente hay un infierno y hay un cielo. El infierno para los que mueren sin Cristo, sin arrepentirse, para los que mueren en pecado. Y el cielo para los justos, los que se han arrepentido, los que han entregado su vida al Señor, los que se han limpiado del pecado, los que se han apartado del pecado. Porque no solamente basta con limpiarte si vas a volver otra vez a mancharte, tienes que limpiarte y alejarte, arrepentirte de todo corazón y no volver a practicar el pecado. El Señor hoy te está diciendo, te está dando una oportunidad, amigo. Y a ti, hermano, si estás en doble vida, porque dice que a los tibios lo vomitará de su boca. A los de doble ánimo, esos son los de doble ánimo, los tibios. Los que un día, aleluya, gloria, y el otro día, ay, ya no quiero ir a la iglesia, no leo la Biblia, solamente leen la santa y bendita palabra de Dios los domingos cuando van a la congregación. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere doblando rodillas, clamando por misericordia, por esas almas que se van a perder, porque el tiempo viene, el tiempo viene pronto. Gloria a Jesús, a Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, solo a Él, hermanos. No tenemos nada de que gloriarnos, solo de que somos siervos de Cristo y que nos ayude a permanecer firmes, nos ayude a permanecer en amor, amándonos los unos a los otros. Tengo, de verdad, hay una hermana que me voy a reservar su nombre que siempre me llama preocupada por mí, porque a veces cuando no me ven a la congregación y eso me llama y me dice que ella tiene temor, que ella le duele mucho lo que, cuando veo que una persona está así un poco, y yo le doy gracias a Dios por ella y le digo a Dios, le pido que la bendiga grandemente. A ella y a todos ustedes, hermanos y amigos, porque hay que bendecir, tenemos que bendecir todo el tiempo, porque la bendición del justo, las oraciones del justo puede mucho. Hermanos, y en este tiempo es muy difícil encontrar una persona que se preocupe por uno, que hay hermanos que te ven, que no vas a la congregación y le da igual, no te llaman, no te buscan, pero esa hermana siempre está preocupándose por mí. Yo le pido a Dios de todo corazón que la bendiga grandemente y que la ayude a seguir adelante y a todos ustedes, hermanos, que la ayude a mantenerse firme y a ti, amigo, que no lo conoces, que toque tu corazón, que hable a tu vida para que te arrepientas y vengas a Cristo antes de que sea tarde, porque el Señor está a las puertas, y el Señor está a las puertas y ese juicio también está a las puertas. Es hora de arrepentirnos, es hora de clamar, de buscar, no es hora de jugar al Evangelio, no es hora de jugar, de decir, voy un día a la semana a la iglesia y ya con eso soy salvo, no, tenemos que clamar, que orar, pedir perdón todos los días, pedir por esas almas que están allá afuera, pedir por los hermanos, orarlos unos por los otros, pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos dé un corazón conforme al Suyo, que el dolor de tu hermano sea tu dolor, que el dolor mío sea tu dolor, que el dolor tuyo sea mi dolor, hermanos, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor y ayudarnos los unos a los otros, no estar señalando que si el hermano cayó era porque estaba en pecado, no hermanos, tenemos una lucha muy fuerte, no es contra carne ni sangre, son contra potestades de la tiniebla, que están atacando no más que nunca, porque saben que la avenida del Señor está a las puertas y quieren hacernos tropezar, quieren hacernos caer, pero que el que está con nosotros más grande que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús somos más que vencedores, Cristo Jesús es nuestra fuerza, es nuestro amparo, tenemos que confiar en Él, Él dijo, yo vencí en la cruz, tendremos aflicciones, pero ya Él venció en la cruz, entonces tenemos que tener esa esperanza, tenemos que leer, encudriñar la palabra, porque ahí están todas esas promesas que nos levantan, si hemos caído nos levantan, nos ayudan a entender que ya el Señor venció en la cruz, que nuestra redención está cerca, que estos juicios solo son, anunciando que nuestro Señor Jesús viene por su pueblo, por un pueblo limpio, sin manchas, sin arruga, por un pueblo que el hermano no esté señalando al otro, no esté hablando del otro, no esté diciendo, yo predico mejor que aquel, yo adoro mejor que aquel, no, no estamos en competencia, somos un pueblo, un pueblo unido, a ese pueblo que el Señor viene a buscar, un pueblo unido, limpio, limpio de corazón, no solo de boca, no solo hablemos, actuemos hermanos, actuemos, hay muchas personas allá afuera, muchas personas, perdiéndose cada día, muriendo sin Cristo, y nosotros por temor, no abrimos nuestra boca, voy a buscar otro versículo que habla de esto, está en primera de Juan 4, 18, y dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, echa fuera el temor, porque el temor, lleva en sí castigo, de donde el que teme, no ha sido perfeccionado, en el amor, si usted y yo de verdad, amamos a Cristo, entonces, ese temor, debe de desaparecer, ese temor, de hablar la palabra de Dios, debe de desaparecer, porque amamos a Cristo, y si amamos a Cristo, debemos amar, también a las almas, porque qué recompensa tiene, que amemos a los que nos aman, tenemos que amar, a esos que nos repudian, a esos que nos insultan, que nos maldicen, tenemos que amarlo, y orar por ellos, a eso es que nos manda el Señor, si yo te dejo con esta palabra, amigo y hermano, amigo principalmente a ti, que no tienes a Cristo, el Señor viene, viene pronto, arrepiéntete, arrepiéntete, porque el infierno es real, el infierno existe, y todo el que muere en pecado, sin Cristo, lamentablemente va a ese lugar, es una palabra fuerte, sí, dura, pero yo te la digo, porque te amo, porque no quiero que te pierdas, porque el Señor te ama, y quiere tu arrepentimiento, por eso te lo digo, y tú hermano, si estás en doble camino, si estás en doble ánimo, si estás tibio, el Señor te va a vomitar de su boca, es hora que te metas, en la brecha, que pidas llenura del Espíritu Santo, que le pida al Señor que te levante, que te llene, que te dirija, que te guíe, con su Espíritu Santo, y Él lo hará, a Él sea toda la gloria, toda la honra, y todo el honor, porque solo Él es digno de gloria, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sobrepase, todo entendimiento, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, para que entiendas su palabra, y para que entiendas en el tiempo que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, que Dios lo llene de amor, de paz, y que su misericordia nunca sea parte de nosotros, que Dios te bendiga.